Esto a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones presidenciales. Hoy el mandatario está de visita en Michigan y Wisconsin, que fueron fundamentales para su victoria en el año 2016, pero donde ahora Joe Biden está encabezando las encuestas y todo esto, mientras en la región están creciendo los contagios de coronavirus. Por su parte, el gobernador de Wisconsin dijo estar preocupado de que el evento en su estado genere nuevos casos, esto ante la falta de distanciamiento social y el uso de cubrebocas entre los participantes. ¡Gracias!